La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 2 de marzo del 2017 La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concluyó ayer la audiencia probatoria de una demanda de amparo interpuesto el 8 de diciembre del 2014 por la Asociación de Pacientes con Hemofilia que demandaron que el sistema de salud tenga mejor presupuesto para comprar medicamentos y así ofrecer calidad de vida a personas con este padecimiento La demanda fue admitida y en enero de 2015 la Sala interpuso medidas cautelares a las autoridades demandadas El Ministerio de Salud Pública, Hospital Nacional Rosales, Hospital de Niños Benjamín Blum y Ministerio de Hacienda tenían que garantizar los tratamientos idóneos, oportunos y restaurativos Al final el tribunal resolvió solicitar a las autoridades demandadas un informe específico sobre las partes presupuestarias para tratar a los pacientes con hemofilia como prueba adicional El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador realizará la vista pública contra el expresidente de FestFood Reinaldo Alan Vázquez Romero y su hermano Carlos Arturo Vázquez Romero Según la acusación fiscal, ambos serán representantes legales de la empresa Movilia SADCV y son acusados de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de cerca de 100 empleados así como la administración de fondos de pensiones Confía y Crecer El expresidente de la FestFood es actualmente reclamado por la justicia estadounidense por casos de corrupción relacionados con la FIFA, por lo que tiene pendiente un proceso de extradición El juzgado cuarto de sentencia de San Salvador condenó a Brian Benjamín Rodas Castillo a 30 años de cárcel por homicidio agravado en perjuicio de Nelson R. El crimen ocurrió al mediodía del 26 de noviembre del 2015 en el interior de un bus de la Ruta 27 que circulaba por el boulevard Los Próceres y fue perpetrado por dos sujetos El juzgado cuarto de paz de Soyapango ordenó la suspensión condicional del procedimiento e impuso medidas obligatorias a Jennifer Balbina Esquivel Mira por posesión y tenencia Esquivel fue detenida el 3 de febrero pasado en la colonia Los Conacastes de Soyapango donde se le decomisó 1.1 gramos de cocaína con un costo en el mercado de 25 dólares El tribunal de sentencia de Chalatenango condenó a 8 años de cárcel a Joaquín Elías Recinos por violación en menor o incapaz en perjuicio de un adolescente de 15 años El hecho sucedió el 24 de abril del 2016 en La Palma, departamento de Chalatenango El juzgado décimo segundo de paz decretó instrucción con detención contra Carlos Adiel Martínez Campos y Jonathan Alexander Flores Mancía, acusados de robo agravado en perjuicio de dos víctimas El hecho ocurrió el pasado 23 de febrero sobre la 75 avenida Norte donde los imputados fueron detenidos a bordo de una motocicleta cuando observaron a uno de ellos herido También se le decomisó teléfonos celulares El tribunal de sentencia condenó a 26 años y 8 meses de prisión a Brígido N por violación en menor o incapaz agravada en modalidad continuada en perjuicio de su hija La víctima comenzó a ser abusada desde que tenía 7 años Los abusos se mantuvieron por 7 años hasta que la menor terminó embarazada La Cámara Segundo de los Civil de la primera sección del centro dará a conocer mañana el fallo de la audiencia probatoria contra el diputado Reinaldo Antonio López Cardoza y su esposa Alma Yanira Gutiérrez de López demandados por enriquecimiento ilícito La Fiscalía ha pedido que la Cámara declare responsable de enriquecimiento ilícito a los esposos por un monto de más de un millón y medio de dólares De ser hallados responsables de enriquecimiento ilícito el funcionario y su esposa deberán regresar al Estado el monto requerido y quedarán inhabilitados para ejercer o buscar cualquier cargo público De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del serpacio, justicia en acción